En nuestro mes aniversario tenemos muchas sorpresas para ti. Acércate el jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de marzo y disfruta de la revisión de tu vehículo gratis. Revisión del estado de tu batería. Diagnóstico y lectura de fallas. Revisión del sistema de aire acondicionado. Tenemos los mejores precios en lubricantes, aditivos y filtros. Y también tenemos los mejores precios en baterías, porque somos Centro de Servicios Check. Llevamos 24 años ofreciendo servicio técnico de aire acondicionado automotriz, electroauto y mecánica ligera. Te esperamos en la avenida principal de las fuentes con calle 3, el paraíso de las alarmas.